¡Hey yo, hey yo, hey yo! ¿Cómo estamos en el día de hoy? Me pilláis justamente jugando a Uno Mobile Vamos a jugar hoy con Rodri Y sobre todo vamos a ver la colección que han sacado Nueva de Barbie A mi la verdad que me interesaría ver ¿Qué es eso? Si te interesa, quédate por el vídeo Y oye, nos echamos unas risitas, claro que sí Uno, skip Uno, poquito Time out, creo que he perdido otra vez Soy completamente malísimo Sí, por más del doble Estaba jugando esta partida porque Justamente me dan por aquí Bueno, la ruleta, desbloqueo La ruleta en Uno Mobile Y vamos a ver que toca por aquí Dime que toca algo bueno, un sobre, un sobre Un sobre, un sobre Vamos a por otra Pues no me voy a gastar yo, Nina Que tenemos 14 diamantes Y son 2 por ti Ahora son 6 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Música épica! ¡Ay! Por uno Lo he dicho Hoy nos metemos en la colección de Barbie Y ahora con Rodri jugaremos unas partiditas Pero fíjate Porque vamos a ver que toca En este pedazo de sobre de plata ¡Oh my goodness! Vale, me han tocado dos Del pelo rizado No sé quién es, la verdad Pero... O sea, sí sé quién es Pero, pero pues eso Pues eso Quiero que me toquen más Voy a abrir más ¡Ay, ay, ay, ay! Que se viene Hoy ¡No te puedo creer, Rodri! Queda una Para desbloquear A... A la del pelo rizado, eh Me... A desbloquear A la primera de todas, eh Me queda la carta roja Inicimos la partida Tengo la sensación de que hoy ganamos Hazme caso Contra Beth Y contra... Beth tiene pinta de ser un viciadito, eh Siempre el de la izquierda, tío Siempre el de la izquierda Es el viciado, te lo juro En el otro vídeo también nos pasó igual ¿Qué color quieres? ¿Azul? ¿De renta? Sí No, no, no Renta un amarillo Renta un amarillo Renta un amarillo Renta un amarillo, sí ¡Yelow! ¡Ojo! Me han dado un sobre ¡Uh! Piensa que aquí pueden dar sobres de oro, eh En el por 80 Sí, sí, sí Me acaban de dar una ¡Uy! Tenemos sobre de oro Bonito eso Vale Vale, me han dado una tarta que se está completando ¿Una tarta? ¿Ok? Sí, sí, sí Yo tiro esto ¡Buah! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! Más dos El Manu, madre mía Te veo bastante bien, eh Tengo que soportearte esta partida para que ganes tú Sí El Manu con el gatito ¡Ay, que me cambia al verde! Es que es un perro el Manu Bueno, es un gato, la verdad No es un perro Bueno, de hecho es un gato Literalmente es un gato Otro más dos Ah, vale, no Eh, que puedo lanzarle y otro más dos Va a ser este Eh... Sí, va a ser este Sí, 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 sí Oye, lance cual lance Piensa que no tienes ¡No, no! ¿Qué haces? ¡Rodri! No, no Pero, yo no me esperaba eso ¿Qué acaba de pasar? Lanza todos los rojos Tengo que sí o sí cambiar de color ¿Rodri? Va a ser... Eh... No, no, escúchame Va a ser a verde Confía, tú confía Tú confía Me dan otro sobre ¿Ok? No tiene verde Es imposible que tenga verde Vale Muy bien Y que no Y me salta Pero, Rodri ¿Qué haces con tu vida, tío? ¿Tú estás jugando contra mí? ¿O estás jugando...? No, 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 no Ah, vale, vale El compañero tiene rojo 100% Eh... Da igual Haga lo que hagamos perdido 100% Mierda Desafío Toma Se lleva cuatro Pero entiendo que Tiene un rojo Si lo han jugado bien Tiene que tener rojo Ay, ay, ay Encima me chupo dos Madre mía, Rodri Y tú dices que íbamos a ganar Un por 80 Escúchame Se pierde la primera Pero se gana la segunda Vamos allá Yo voy a abrir otro sobrecito Buah, este es de... Uy, uy, uy Este sobre es de... Me gusta, me gusta, me gusta No sé si he conseguido algo, eh No, no, no Estoy desbloqueando cada vez más cartas Vamos a iniciar Vamos a ganar esta, hombre De hecho, en un por 80 Perfecto Yo, ey Nah, este chaval sale mucho de fiesta Y el Illas está con el... Con la... Con la novia No, no, no puede ganar No puede ganar Lo que no sabes es que de fiesta está jugando al uno Eso no lo sabes Probablemente Es muy probable Eh... Aquí lanzo para empezar Yo creo que a rojo, ¿no? Puede ser Eh, sí Un rojito Lanzas todas Rojo Ah, pero no El cambio de color, no, hombre Skip Skip Venga, me he skipeado esto Oye, ¿han cambiado por el skip? Lo han cambiado, eh Está bien Ah, mira, 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 mira Qué bien ha salido Ojo Venga, le skipeo ¿Tienes cosas? Sí, sí Le skipeo y dices tú el skip también Sí, sí, sí Y me dan un sobre encima Vale, esta es nuestra, Rodri Otro tuyo, otro tuyo, otro tuyo, otro tuyo Otro mío Y nos la pela Vale, dale al uno Uno Esa es Bueno, bueno, bueno A ver Es increíble esto, eh De una, de una, de una Sería increíble esto Lo tenemos No creo que salga bien Es nuestra ¿Cómo que no va a salir bien? Escúchame, escúchame Tengo un cambio de color, Rodri Tengo un cambio de color, Rodri Confía Azul Me dan un sobre Lo tenemos Este no tiene cartas No tiene cartas Si queda una La llevamos ¡No! Tenemos muy mala suerte Tenemos muy mala suerte ¡Reverse! Hoy, reverse Y tampoco tiene Se acaba de quedar sin ninguna amarilla Vale Si yo cambio a este Puedes cambiar realmente a azul Aunque el nueve también podemos cambiar ¡Uno! Le queda uno ya Pero que me estás contando Voy a... No, me quito el azul Me quito el azul No me la puedo jugar Sí, sí Y aquí Aquí los únicos que pringamos Somos nosotros No puede ser Es que le hemos perdido todo Nos quedan seis mil moneditas ¿Qué te parece Si intentamos ganar En el siguiente vídeo? Bueno, para el siguiente vídeo Tiro yo también lo de la Barbie Que conseguimos también Sí, sí, sí En el siguiente vídeo tendréis más sobres Y sobre todo Espero que alguna victoria Seguro estoy Seguro Como siempre Deja tu like Y activa la campanita Y nos vemos En el siguiente vídeo Como siempre Deja tu like Campanita Y tienes el link en el perfil En la descripción rápidamente Para descargarte uno mobile Y conseguir a Ken En este pedazo de juego ¡Adiós! Eso mismo